esto no le gustará a los opositores de antonio pedro infante claudio arturo blogs misterio y más hola que tal amigos bienvenidos a este canal claudio arturo blogs misterios y más antes de iniciar con este video programa te invito a que me regales un like para que tú recomiendes este video a más personas también a suscribirte y a compartir este video con todos tus amigos en tu red social favorita bienvenidos hermanos del misterio así es amigos antonio pedro el mítico personaje que muchos aseguran fue pedro infante sigue dando de qué hablar y es que cada día surgen más y más datos que hoy uno de ellos no les gustará a los opositores de antonio pedro amigos así es como tú bien sabes oficialmente el gran pedro infante se dice que se fue de este mundo del 57 en aquel trágico accidente aéreo de la compañía tamza donde iba en compañía del capitán vidal del mecánico marciano bautista y que cayó el avión ardió este se calcinaron los cuerpos y murieron incluso dos personas que estaban allí vecinos de ese lugar donde cayó el avión total que allí quedó pedro infante y se acabó todo lo relacionado con él esa es la versión oficial que nos han vendido desde 1957 amigos sin embargo cuando apareció este personaje que ves en escena en pantalla este personaje antonio pedro cuando apareció todo todo eso se derrumbó toda la versión oficial se fue por el caño se fue por la borda porque este personaje tiene todas las características de pedro infante amigos tiene todas las características y cuando digo todas son todas inclusive personas testimonios de gente que convivió con él que asegura que él era pedro infante sin embargo a pesar de las pruebas a pesar de los testimonios de las evidencias de todo lo que hemos manejado aquí y en otros múltiples canales encaminados a esta cuestión todavía hay personas que se resisten ciegamente e incluso intolerantemente abiertamente se manifiestan en contra de antonio pedro con insultos con argumentos no válidos con vejaciones con muchas muchos insultos en las redes sociales este que pues sólo demuestran ignorancia amigos falta de conocimiento en esta cuestión y uno de los principales ataques se ha centrado en el cabello de antonio pedro es decir la gente los opositores manifiestan que pedro infante era calvo completamente calvo y que por ende ya en una edad más avanzada pues evidentemente debería estar más calvo y que antonio pedro no estaba calvo y que por esta razón no era pedro infante amigos amigas pero en esta cuestión creemos que hay muchas lagunas muchas cuestiones que no se están revisando oportunamente mira a los sitios dedicados a tratar de echar abajo la teoría de antonio pedro realidad o como le gustes llamar muestran imágenes como esta que ves en pantalla donde se muestra un presunto antonio pedro ya o bueno más bien un presunto pedro infante ya en edad avanzada completamente calvo completamente calvo porque aseguran los opositores esa debería ser pues pues la evolución normal de la del rostro de físico de pedro infante si ya era un poco calvo pues de grande debería estar completamente calvo muestran imágenes como estas para que la gente asimile diga oh es verdad entonces antonio pedro no puede ser pedro infante eso es lo que los opositores amigos han venido haciendo desde hace ya algún tiempo amigos sí pero por para ver esto tenemos que revisar algunos algunas situaciones mira amigo vamos a revisar esta fotografía una fotografía en la cual se observa a pedro infante agonizante ya un poco mejorado recuperado después del segundo accidente que tuvo tú recordarás aquel trágico accidente que le ocurrió una avioneta cuando viajaba con lupita torre entera su pareja sentimental del momento en el cual él se hizo esa grave herida en la cabeza que puedes observar aquí muy detalladamente y también puedes observar aquí amigo amiga las profundas entradas de pedro infante entradas muy marcadas prácticamente desde esta parte hacia la parte superior se observa claramente pues una enorme frente en pedro infante no hace una calvicie completa es decir solamente pedro infante está carente de pelo en la parte superior de la frente como puedes observar en estas fotografías pero toda su parte posterior prácticamente tiene bastante pelo aquí podemos observar otro de los testigos de las fotografías donde claramente se vuelve a observar esta cuestión ahí está la cicatriz ahí está bien delimitado desde dónde está el pelo hasta dónde el margen del pelo prácticamente y tú puedes observar que sí tiene entradas muy grandes evidentemente también en esa área tuvieron que afeitarle para esta cuestión de la operación pero es claro es evidente que perro infante tenía unas entradas enormes acá prácticamente sí una calvicie evidente en la parte en la parte anterior de su cabeza es decir en la frente la parte superior para que me entiendas entonces amigo amiga con esta cuestión nos damos cuenta que pedro infante pues tenía esta cuestión pero amigo amiga aquí vamos a observar otra fotografía mira que realmente como te digo no le va a gustar a los opositores de antonio pedro el hermano de pedro infante pepe infante tú puedes observar aquí como pepe infante amigos mira pepe infante el hermano más parecido a pepe infante pues en una edad ya avanzada no siguió con esta evolución natural que dicen los opositores debería tener que debería estar completamente calvo tú puedes observar aquí se evidencia que pepe infante que pepe infante tenía también cabello todavía en una edad madura igual que el gran antonio pedro seguía conservando su pelo en estas partes si es probable amigo amiga que utilizaran algún bisoñe que utilizaran algún pelito artificial verdad principalmente pero infante lo hemos observado en el copete era donde tenía esta este este chonguito que se le notaba leguas que era que era ficticio que era artificial que era pues para tapar un poco todo el rollo este que estaba ahí al descubierto sin embargo mira aquí está pepe infante entonces todo infante amigos no tenía por qué tampoco seguir esa línea evolutiva y terminar estando calvo como dicen los opositores porque dicen antonio pedro tenía demasiado pelo no puede ser estaba muy greñudo no es posible que él sea pedro infante pero infante debería estar pelón completamente aquí podemos observar otra foto de pepe infante mira las entradas profundas como todos los hermanos hermanos infante tenían esas características unas entradas enormes y sin embargo todavía conservaba su pelo ya en una edad avanzada y el gran antonio pedro no se diga amigos amigas entonces mira seguimos seguimos mira pepe infante antonio pedro ahí está la frente muy amplia y está el chonguito aquí arriba mira las entradas muy profundas sin embargo no se quedó calvo como pues nos quieren hacer creer los opositores aquí otra fotografía mira pepe infante mira aquí el otro hermano de pedro infante ángel infante el cual tiene más en más profunda esas entradas sin embargo tiene todavía presente aquí mira una proporción buena proporción de pelo amigo amiga si pedro infante el hermano de estos dos personajes porque queremos verlo a pedro completamente pelón o calvo si en una edad avanzada o sea es risorio verdad evidentemente las personas no tienen que seguir ese ritmo hay personas con entradas profundas no tienen por qué evidentemente quedarse calvas si pero lo que no les va a gustar a los opositores son imágenes como estas que observamos aquí observamos a antonio pedro y a pedro infante observa su cabello observa las dimensiones de sus entradas observa hasta dónde se marca la línea de su cabello amigos amigas claramente se observa en esta imagen que antonio pedro y pedro infante tienen el mismo cabello las mismas dimensiones de pelo la misma frente tan amplia el mismo tipo de pelo evidentemente pedro infante presenta un peinado diferente porque la moda de los años 50 40 será otra pero pedro infante en su edad posterior pues presenta prácticamente el mismo pelo amigos y qué decir pues de los otros rasgos de la cara su nariz y sus orejas etcétera pero el pelo amigos es prácticamente el mismo y no les va a gustar a los opositores porque ellos no quieren ver a pedro infante ellos quieren ver quieren ver a uno a un a un este a un mentiroso quieren ver a un impostor quieren ver a un farsante más farsante del mundo como puse en el vídeo anterior y lo puse así amigos y amigas porque hay páginas de facebook donde así lo señalan el farsante más farsante del mundo y yo lo puse como te fijaste en signos de interrogación el farsante más farsante del mundo evidentemente no amigos evidentemente que estamos ante un personaje mira cuyas características son completamente iguales a pedro infante y si ese personaje hablaba igual tenía la misma dislexia las mismas cicatrices caminaba igual las mismas manos el mismo físico los mismos ojos las mismas orejas las mismas del pelo era igual todo era igual si todo era igual cuál es la conclusión más lógica que era el gran pedro infante así es amigos por eso pues esto no les va a gustar a los opositores de antonio pedro mira otra imagen donde claramente se observa que es el mismo pelo amigos el chonguito aquí mira el bisoñe tal vez ficticio mira que utilizaba el bisoñe que utilizaba pedro infante igual pudiese haberlo estado utilizando antonio pedro sin embargo el resto del pelo es el mismo así es amigos el gran antonio pedro infante y bueno amigos si el video te gustó a los opositores ya sé que no les va a gustar el video pero si a ti si te gustó regálame un like para que youtube recomiende este video a más personas suscríbete a este canal y comparte este video con todos amigos y amigas en tu red social favorita y por favor este pues dale un like dale un like para que se comparta en youtube y bueno amigos este si esto te gustó pues ya sabes aquí estamos seguimos subiendo videos esto es que arturo blogs misterios y más nos vemos hasta el próximo video eh no te lo vayas a perder y yo me despido no sin antes recordarles que konnichiwa bye in y y y y y y y Gracias por ver el video.